Me alcahueteaba la radio en cuanto entré en sintonía que estancia cóndor remata a diez mil ovejas pa' cría no suspende por mal tiempo, por viento ni por llovina ni se pregunta a quién viene pa' ver la ganadería estancia cóndor remata diez mil ovejas pa' cría Corrales que las dividen con fina carpintería borregas que van punteando como esperando la vida esperanza del que compra cuando el martillo caía sobre un puñado de ofertas mientras que yo repetía estancia cóndor remata diez mil ovejas pa' cría cambia la hacienda y querencia buscando tras lejanía plata que se distribuye desde el fondo el alcancía el mocho metió la punta y el rematador vendía un piño de ovejas madres que otros malas pretendían cuando en el cóndor rematan diez mil ovejas pa' cría y a un costado de la mañana se ve rodeada la insignia carruajes, motoras, sangre y puesteros que desfilan con pingos bien aperaos mostrando su artesanía pedazo de patria vieja donde hasta el patrón desfila en un pingo patas blancas marca de la compañía y antes que caiga la tarde compartido entre familias mujeres y niños gauchos demostrando su vaquía entre las pruebas de rienda y boliadas que se hacían se fue terminando el tiempo cuando finaliza el día cuando en el cóndor rematan diez mil ovejas pa' cría en el cóndor rematan diez mil ovejas pa' cría y sincera no y y